Es el centro de los colores, las texturas y los contrastes, el centro de la moda, es el centro de los aromas, los salados y los dulces, el centro del sabor, es el centro de la emoción, las salidas y el tiempo libre, el centro de tu diversión, es el centro de todo. Metro Centro, donde encuentras de todo.